Por parte del consejero de responsabilidad de medio ambiente, decir que ha sido una conferencia larga donde la ministra y vicepresidenta ha hecho un relato de información fundamentalmente sobre los distintos aspectos, empezando por las propias líneas generales estratégicas del gobierno en materia de medio ambiente. En segundo lugar, hemos hablado de los primeros esbozos de esa ley de cambio climático y transición ecológica, una ley que nosotros vamos a coordinar con nuestra propia ley de cambio climático, que fue comprometida en las Cortes de Castilla y León y que efectivamente tiene que estar en una extraordinaria coordinación dado que la ley del Estado es ley básica. De momento hay muy poca concreción, nos preocupan temas, lo ha dicho anteriormente el Consejo de Economía y Hacienda, la transición justa respecto a la descarbonización y a la desaparición del carbón y las centrales térmicas en nuestro territorio, en el que ha introducido un elemento muy importante de desigualdad y de injusticia que no ha sido paliado con una transición acompasada o previa incluso a su desaparición y por tanto nos preocupa el tratamiento que se va a dar porque no hay concreción ni de fondos europeos ni cuáles llegan a Castilla y León, lo ha dicho el Consejero de Economía y Hacienda, ni de cuáles, en qué proyectos se van a concretar. También existen numerosas incertidumbres respecto al tema de la financiación, es decir, las políticas de transición justa y de descarbonización son muy relevantes, estamos todos comprometidos con ellas pero hace falta financiación, financiación europea, financiación a las comunidades autónomas, financiación a las corporaciones locales que tienen mucho que decir en muchos aspectos de estas políticas de descarbonización y no vemos mucha concreción sobre esos aspectos de financiación. Lo cierto es que Castilla y León es una comunidad comprometida con la transición, comprometidas con todas las administraciones, las locales y la autonómica, con la lucha contra el cambio climático y de hecho, repito, va a ser una legislatura muy intensa donde estamos trabajando ya en esa estrategia de cambio climático que está muy avanzada, en esa ley de cambio climático que ya está en gobierno abierto en el primer punto de su tramitación, en consulta previa de elaboración y donde también vamos a dar un especial giro e intensidad en la estrategia de lucha contra la calidad, contra la falta de calidad del aire y por lo tanto una estrategia de calidad del aire de Castilla y León. Y ahí apoyaremos también algo que siempre se ha demandado y que siempre hemos dicho que trataríamos y tratamos y estamos trabajando con el gobierno de España, que es un plan de calidad del aire por ozono, pero que sí que vamos a comprometernos y ya estamos trabajando en un plan de calidad del aire por ozono en Castilla y León, en las zonas climáticas donde existen superaciones de los valores objetivos, que es el sur de la comunidad, que es el área de Valladolid y que por lo tanto irá compasada con la estrategia general de calidad del aire. Eso junto con la estrategia de economía circular en la que ya estamos trabajando y que está muy avanzada, configuran un paquete importante de instrumentos estratégicos y normativos que van a permitir que Castilla y León sea lo que está siendo, que es avanzada, una locomotora en la lucha contra el cambio climático, en colaborar con España en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así se nos ha dicho por informes independientes de sostenibilidad y desde luego con los objetivos de los acuerdos de París. En definitiva, en resumen, una conferencia larga, una conferencia informativa, con pocas concreciones, pero que, bueno, lealmente el Gobierno de Castilla y León trabajará con el Gobierno de España para que esa lucha contra el cambio climático sea una lucha de todos. Muchas gracias a vosotros.